...municipal para que proceda con el inicio de gestiones entre esta municipalidad y la Asociación de Desarrollo Integral de Pedregoso para la organización del tope nocturno del Festival Luces del Valle, Luces del Valle, se solicita acuerdo definitivamente aprobado. Este fue el acuerdo que tomaron en el Consejo Municipal de Pérez Celedón para que la Asociación de Desarrollo Integral de Pedregoso sea la organización a cargo de los detalles de lo que será el tope nocturno del Festival Luces del Valle 2023. La actividad será el viernes 8 de diciembre. La agrupación tendrá que coordinar con la comisión organizadora todos los detalles para que el tope se lleve a cabo de la mejor manera. El tema de a quién se le da es un tema de la administración. Al final nosotros como comisión organizadora no tenemos injerencia en esa decisión. En este caso, don Jeffrey, en calidad de alcalde y bueno, tiene que contar con la aprobación del Consejo Municipal, se toma la decisión de que sea la Asociación de Desarrollo Pedregoso, por una solicitud de parte de ellos expresa, que se les otorga la organización de lo que conlleva el tope nocturno. En este caso, pero igual ellos tienen que trabajar de la mano con ustedes, va a haber una logística parecida, esto va a ser el viernes 8 de diciembre, una logística muy parecida, ¿verdad?, que va a ser el recorrido, todo tienen que trabajarlo también de la mano. Sí, sí, y nosotros no tenemos que perder de vista que es una actividad del Festival Luces del Valle. Si yo me refiero a que nosotros no escogemos la asociación, sin embargo, sí tenemos que ser garantes del cumplimiento, tanto de los permisos, de todo lo que conlleva un tipo de actividad de estas tan masiva también, como lo es el tope, todo lo que conlleva esta actividad, nosotros tenemos que ser vigilantes y obviamente a nivel de organización, al igual que el año pasado con la angostura, se va a trabajar de la mano con Pedregoso para mitigar cualquier tipo de problema que se nos pueda dar. Como te digo, al final es una actividad más de Luces del Valle y nosotros como organización somos de los principales interesados en que todo salga de la mejor forma. Así que este año nuevamente una asociación de desarrollo será la encargada de llevar a cabo el tope nocturno.